ok fábrica esto no va a llevar a ningún buen camino pero los pipes tuberías peligrosas no no tengo ni idea de que quiere eso pero lo que sí es que estos feos ahí está perfecto por fin pudimos usar esos puntos voy a empezar a usarlos para todo oh por dios no ok opa ok no me acordaba de este nivel que empezará así bastante jodidín pero no importa tenemos 38 vídeos bienvenidos a pacman world otra vez parte número 5 aquí es cuando se pone la cosa bastante seria oye eso es volviendo al tema de que quiero un remake de este juego es muy raro que no haya habido ni mención de bueno de hecho parece ser que hubo un tweet acerca de este juego de la página oficial en 2018 y nunca más nada asi que no no tenemos nada del juego bien p-de perro perro pacman o genial podían hacer eso Ok, pero son transportadores Así que, ningún problema Perfecto Por lo menos la rosita Y la rosita me da peso Ok Muy bien Es increíble que sea tan fácil al mismo tiempo Un poquito complicadito El hecho de agarrar estas porquerías Muy bien, muy bien Eso es Entonces, ahora volvemos Ok Ajá Bueno, muy complicado el hecho de hacer todo una Un camino hacia abajo para agarrar Muy bien Ahí está El laberinto Delfagos, no Eso es Opa Opa Oh, ¿por qué? Oh, diablos Ahí estás Oh, pero Pero Oh, por favor ¿Saben qué? Mueran Ok Ahora veamos si puedo volver hacia Puedo volver, volver Estoy avanzando hacia adelante ahora Porque, bueno Volver atrás sería volver a Donde recién estuve Ok Eso es Perfecto Oh, por favor Casi Ay, por Dios Viviendo al límite Cuidado Ay, no Me voy a morir Porque hablo como cabra No, ahí está Eso es Bien Me la pusieron muy lejos esta vez Ok Estamos seguros de que vamos a morir Pero eso no importa Estamos en el laberinto Esta es una de las variaciones Que más amo de todo el juego La de la fábrica En realidad no sé De cuál juego es El que tiene esta canción Esta es Pero es una variación Del tema de Pac-Man De algún juego No sé cuál De igual modo Son los 20 años de Pac-Man Que se celebran En este videojuego Wow 20 años Yo lo vine a jugar a mis 8, 7 años Este videojuego No Ay, cerca Ok, ok Vamos, vamos Puedo, 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 puedo Ay, 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 ay Bien, bien Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Corre, corre, corre No, no, no No me atraparán con vida Bueno, eso es la idea de ellos Ahí está Eso Oh, genial No perdí Wow Ahora sí Pero eso es porque Aquí estamos Para ir adelantando No necesitamos Volver a esos lugares Lugares feos Opa Bueno No necesito esa vida No, no No hace falta O no creo Bien Oh, por favor Ah Pero sí Necesito esa letra C Opa Ok Esperemos Ahora sí Muy bien Muy bien Perfecto Oh, por favor Eso es Ok Te creería si ahí hubiese habido Un Una letra Pero no te Como no te creo Eso es Todo junto Todo junto Eso Perfecto Woo Creo que no hay más nada Oh, por favor En serio No puede ser A ver Creería que está la letra I Y vuelve el enemigo ¿Verdad? Ay Caramba No ¿Saben qué? Y de igual manera No me importaba Vamos a Recol... Ah Ah Ok Pensé que era de la otra manera Bueno Me complique Me complique No problem Todos pueden equivocarse Hasta yo Y eso es muy difícil ¿Verdad? ¿Verdad? Eso Eso es Ahí está Te tengo Robo de estupido Pagma Pagma ¿Jugaron a Pagma? ¿Alguien jugó a Pagma? A ver Eso Tómala Ok Muy bien Ay Tómala Ok Creería que ahí es para ir avanzando Hacia... Ah No 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 Hay una letra I Ok Baja 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 Ok Tenemos Pensé que no iba a tener el bonus en esta ocasión Pero sí lo tenemos Ahora Lo que me importa es encontrar ese limón ¿Qué onda? ¿Dónde está? ¿Cuál es el secreto? Ahí Ok Tal vez no Tal vez sí Ahí está ¿Ven? ¿Ven que se complicaba el juego en sus momentos? Ahí estás Y... Ahí estás Ah, por Dios No voy a hacer eso No Vete al diablo Eh Ok, ok Oh, por favor Vámonos Eso Muy bien ¡Woohoo! Bien ¡Bonus! Perfecto Perfecto Ok, ok, ok Listo Lo tenemos Muy bien Muy bien Que va a hacer La siguiente La siguiente Oh, ok Espéralo La siguiente ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Yo me enojé! ¿Saben qué? ¡Al diablo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Créanme Sus secuelas Pac-Man War 2 y 3 Son mejores Siguiente nivel Bajo presión Ok Cuando te dan Estas cositas Es que quiere decir Que Quieren que hagas eso Ahí está Muy bien Es el mismo nivel Pero con distinta Música Muy bien Está muy bien ejecutado El hecho de la vida De Pac-Man O sea, la energía Tres porciones De Pac-Man Y una vida Eso es muy genial Cuidado que acá Te puedes aplastar Mmm Ok Muy bien Eso de qué sirvió Cuidado De nada Solamente Fui a juntar Puntitos Ok Tomala Ok 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 Perfectísimo Ok Eso Bien Más pastillas Super pastillas De poder Esto es como la estrella De Mario Tómala Muy bien Acá arriba Hay algo Bien 49 vidas Esos tienen caritas Las válvulas Casi Casi me quemo Oh Ahí está Ok Ok Cuidado Puedo hacerlo Puedo hacerlo Ok 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 Perfectísimo Eso es Me voy a quedar aquí Esperando La letrita Que seguramente Va a caer Seguramente Va a caer Ahí estás Pa Pa De Pará un poco Loco Ah No Que diablo Ok Necesita dos disparos Esa porquería No Ok Muy bien Oh La tubería De Mario Estoy seguro Que algo Va a salir De ahí Ahí está Eso Una vida No era lo que esperaba Pero estoy satisfecho Oh Ok Ok Que fue eso Ok Vamos de vuelta Oh Bueno No importa Bueno Si Importa Lo hice Lo hice otra vez No tendría que haberlo hecho Pero lo hice Ok 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 Perfecto Vamos de vuelta Bien, espéralo Ahí estás Perfecto No puede ser más jodido esto Bien No era mi idea tener un laberinto ahora Pero lo tenemos Tómala Eso es Laberinto Ok Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Este es fácil Bien Limpia esta parte No Muevete para el otro lado Estúpido Pac-Man Oh 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 No ¿Por qué va a aparecer León Tarado Oh Por favor Lo odio Taranana 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 Ahí está Uy, a ver Ok 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 Muy bien Muy bien Y acá están estos tiburones que vimos al principio Claro 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 porque esto no podía ser más fácil ¿Verdad? Ok Perfecto Necesito una bola de metal Supongo que puede que esté acá arriba Ajá Ok Eso es Necesito una más Estoy seguro Ah no Estamos bien Pensé que iba a haber una letra Me gusta recolectar las letras Es como que Siento que estoy completando el juego al 100% Ahí había una No Ok Pac Lo tenemos No me quemo Vamos Muy bien Eso es Perfecto No me quemé Oh, por favor Y ahora Me voy a quemar, ¿verdad? Bueno, acá sí me recuerda A Crash Bandicoot 1 Esto porque me hace Guardar los niveles De la fábrica de Cortex Lo tengo Muy bien Eso es No hay nada por ahí Pero por acá Otra historia Uy No toques el botón Oh, por favor Ok Y destruimos todo Perfecto ¿Me vas destruyendo algo? No Por favor ¿Cómo se te ocurre? Ay, 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 ay Ahí está Muy bien 150 vidas Eso es Pac-Man Perfecto Perfectísimo Y ahora Mi parte favorita No No volvamos a mencionar Nunca más esto Ok Ah, por cierto Me olvidé de En el anterior video Ir a ver a Bebe Pac-Man A la Junior Debajo de los tubos Ok Eso no sé Si es queso O es lava Pero me da hambre De igual manera Claro, claro Esa es la manera De volver Pero necesitamos Todavía la fruta Ahí estás Eso es Eso No ok Ahí está Bueno No se puede Uh Turururururur Oh, genial Pastilla por aquí Me estoy drogando Soy Pac-Man Ahí está Ahora Quien sigue El laberinto Bastante Bastante cerca Me lo dieron Y rápido Eso es Oh, por favor Ok Ok, 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 ok Cuidado Eso es Estamos bien Estamos bien Ay Ahí está Muy bien No nos queda No nos queda más Nada Solamente pasar Ese Es Que pido Un Pac-Man Y llegar Al jefe El jefe De este juego De este mundo Lo consiguieron El mejor De todo el juego Ok Diablos Diablos No me gusta La fábrica De queso Muy quesera A ver Si llego a perder Me muero Eso Eso Oh, por Dios Ok Vámonos Ok Necesito La banana Pero me caigo Y me levanto Bien Bien Si vieron Unas líneas Azules Y rojas Eso es Problema Del Emulador Parece ser No, ok Esto me está llevando A algún lugar Oh, por Dios Pensé que me iba a dar Una letra más Pero No Estoy perdiendo el tiempo Oh, caramba Perfecto Ahí está Ahí está Claro No tengo La llave De eso ¿Dónde estará? Ah Ok Que no avisas Ok Estoy seguro Que debe estar Por acá La fruta Ah Aunque escondiéndote Cuidado Oh, por Dios ¿Dónde está la C? ¿Dónde están las demás? Ok Solo quiero las frutas Por favor O sea Que el final Está allá arriba Ajá Tengo la oportunidad De hacerlo bien Esto Claro Ok Ok ¡Ajá! 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 Ok, entiendo o sea, es todo un laberinto de... ahí estás porque si yo me pongo a pensar no hay tiempo suficiente para ir a volver por el camino pequevine con un coso de metal, no hay algo aquí, muy importante tiene que estar acá abajo ajá perfecto lo averigüe oh por dios no eso iría por acá oh claro oh cerca entonces hacia abajo todavía más aún cuánto más a ver ¿a dónde quieren que vayan? ¡ah! cuida con los tiburones ¡cuidado con los tiburones! ¡estúpido Pokémon! ok necesito otro más espero que no haya un tiburón aquí bien ok ok muy bien, una cherry esto está interesante bastante divertido porque no tengo ni idea de dónde estoy yendo pero al mismo tiempo tengo una pequeña idea de lo que hay que hacer ok acá debe estar la M estoy seguro no me acuerdo en mi infancia haber venido hasta acá pero estoy más explorador que nunca así que lo vamos a hacer ajá todo para agarrar la calabacita o la fruta que es no sé si es una pera que no tiene palito ¡ah! ok pero la banana ¿para dónde es? oh por favor ahí está ahora sí tómala 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 pirru ahí está y ahora sí se puede volver hacia el lugar de origen ¡uh! qué larga hermana ok este nivel estuvo bueno estuvo lleno de puzles de caminos y ahora hay que volver hacia arriba de todo uff ¡oh! bueno nos quedamos con las ganas de saber qué había ahí como el mejor de los campeones ¿por dónde nos vamos? no por el de izquierda era por donde están los tiburones ahí es el camino correcto ok nivel 1 cuidado porque agarramos un checkpoint acuérdense lo agarramos en la loma del quinoto o sea bien lejos hay 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 oh por favor ¿se imaginan si hubiera muerto ahí ok por fin ajá oh cuidado no sé cuánta oh no tengo nada de vida no se debieron molestar en hacerme esto ok ok la llave perfectísimo hijillo vámonos al diablo y ahora sí puedo rescatar a junior ok todo por eso claro bien y recarga todo genial ah pensé que iba a haber uno de esos metales no importa ok pueden irse a morder el trasero ustedes mismos yo me voy cuidado ah ok caramba oh por favor esperen agarramos la m ay no nos olvidamos de la m jajajaja ah pero que importa estaba en esa caja de abajo claro ahí fue donde me la olvidé la hicieron bien eh dude there are more friends to rescue como me vas a decir dude soy tu podres pero esto me atención a mi dice el video ok el gran final de este gameplay se llama cron creeper o keeper ok hay que apretar estos botoncitos y tener mucho cuidado de caerse al ácido porque esto es ácido oh por favor bien oh no 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 oh por dios eso es muy bien tocar los botones al momento preciso y ahí lo tienen y así constantemente esto bien jodido ahora que lo pienso perfecto creo que es el mejor jefe de este juego tómala por aquí eso es eso es muy bien oh por dios no 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 suéltame eso tómala no importa genial genial perfectigísimo ahí está lo llamaré roby me encanta es es bueno el robot pero es malvado así que decidete bueno o malvado me refiero a que es malvado en el sentido de ay suéltame estúpido ahí está ah caramba ok tómala muy bien no 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 ahí está oh necesito caja de la que sea oh caramba oh no tómala perfecto creo que fue el mejor gameplay hasta ahora de pacman world si me encantó espero que te haya gustado soy matt y para la próxima el gran final de este hermoso videojuego de mi infancia nos vamos a ir a un cementerio muy peculiar el gran final la guarida de tockman ahí está lo pueden escuchar reírse uff que miedo bye bye